Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 27 de noviembre de 2024 y esto es La Contra Crónica. Faltan ya menos de dos meses para que Donald Trump regrese a la Casa Blanca y, aparte de los nombramientos, algunos muy polémicos y que haya pasado por aquí por La Contra Crónica, el presidente electo va adelantando algunas medidas que tomará nada más sentarse en el despacho Oval. Estas cosas las hace siempre a través de su red social favorita, Etruz, que se ha convertido ya en lo más parecido a su portavocía personal. Una de ellas es subir los aranceles a Canadá, México y China. Con China la verdad es que no se esperaba menos, pero que pretenda subir los aranceles a sus dos vecinos, vecinos limítrofes, es algo distinto, ya que el volumen de intercambios comerciales que realiza con ellos es muy elevado. Su intención es que el primer día en el cargo, su primer día en el cargo, que sea el 20 de enero, impondrá mediante una orden ejecutiva un arancel del 25% sobre todos los productos que entran en Estados Unidos desde Canadá y México. Esta decisión, que parece estar motivada por una mezcla de políticas migratorias y comerciales, busca presionar a estos dos países para que tomen medidas más estrictas contra la inmigración ilegal y el tráfico de drogas como el fentanilo. Además de eso, impondrá un arancel adicional del 10% sobre todos los productos chinos, elevando más la tensión en la ya conflictiva relación comercial entre Estados Unidos y China. Los aranceles propuestos no solo marcan de entrada una estrategia de negociación dura, sino que también tienen implicaciones serias para la economía de América del Norte. Canadá y México son dos de los principales socios comerciales de Estados Unidos, como os decía antes, y además estar unidos con Estados Unidos por un tratado de libre comercio, el T-MEC, que se negoció durante el primer mandato de Trump y que entró en vigor unos meses antes de que abandonase la presidencia, al mes de julio del año 2020. Con este arancel será más costoso exportar a Estados Unidos para mexicanos y canadienses. Esto tendrá consecuencias directas en algunos sectores como la automoción o la agricultura, que dependen del acceso al mercado estadounidense para mantenerse. México, en concreto, es desde el año pasado el principal proveedor extranjero de bienes para Estados Unidos. En 2023, el 15,4% de todas las importaciones estadounidenses provinieron de México, frente al 14% de China. Su gobierno, el gobierno mexicano, ha reaccionado con preocupación y ha indicado que quizá podría tomar medidas recíprocas. En cuanto a China, que ya ha sido objeto de múltiples castigos arancelarios desde que Trump llegó al poder en 2017 y que se mantuvieron con Biden, por cierto, enfrenta ahora un incremento que podría agravar la guerra comercial que comenzó entonces. Los aranceles adicionales sobre productos chinos podrían afectar a todo, desde bienes de consumo hasta componentes tecnológicos que son esenciales para la industria estadounidense, lo que podría llevar a un aumento de los costes de producción y, consecuentemente, a los precios del consumidor dentro de Estados Unidos. Los críticos de esta medida argumentan que los aranceles perjudican tanto a los exportadores como a los importadores, ya que elevan el precio de infinidad de artículos para el consumidor final. Pero para Trump y sus seguidores, estos aranceles son necesarios para reequilibrar unas relaciones comerciales que califican de injustas, también para proteger la industria nacional y para crear empleos dentro de Estados Unidos. La administración entrante apuesta por la idea de que estos impuestos fronterizos obligarán a los países afectados a negociar términos de intercambio más favorables para Estados Unidos. El anuncio ha provocado reacciones inmediatas en el mercado, empujando a los analistas a revisar sus previsiones de crecimiento económico. Goldman Sachs, por ejemplo, ha recortado sus estimaciones para el crecimiento del PIB europeo en 2025, indicando que Europa podría ser una de las regiones más afectadas por esta política arancelaria debido a su dependencia de comercio con Estados Unidos. Uno de los temas favoritos de Donald Trump, no os digo nada nuevo, son los aranceles. Durante su primer mandato, esto de los aranceles fue una de sus medidas estrella. Tampoco es extraño. Estados Unidos, como bien sabemos, es un país federal en el que buena parte del poder legislativo y ejecutivo no reside en la presidencia, ni siquiera en el Congreso, sino los Estados Federados. La otra parte está en Washington. Pero tampoco está en manos completamente del presidente. La comparten el presidente y las dos cámaras del Congreso, que se contrapesan mutuamente. Luego, ya por otro lado, tendríamos el Poder Judicial, que como es bien sabido, en Estados Unidos es proverbialmente independiente. Esto tiene como consecuencia que no son demasiadas las competencias del presidente. Competencias exclusivas realmente pocas. Una de ellas, por ejemplo, es la de la defensa. Y aún así, siempre con matices. El presidente, por ejemplo, tiene el poder de dirigir y capitanear y comandar las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Esto incluye, por supuesto, la capacidad, la autoridad de desplegar tropas en cualquier parte del mundo. Aunque eso sí, la declaración de guerra formalmente tiene que venir del Congreso. Tiene que ir el presidente al Congreso a que le sean los tratados internacionales. El presidente puede negociar y firmar tratados con otros estados. Pero estos tratados deben ser ratificados por el Senado, concretamente por dos tercios del Senado, para que tengan un efecto vinculante. Esa es la razón por la cual, de vez en cuando, el gobierno de Estados Unidos ha llegado a un acuerdo con otros países. El acuerdo de París es el primero que me ha venido a la cabeza, pero por supuesto no es el único. Y eso luego se muere de asco en el Senado durante un montón de tiempo hasta que el Senado decide ratificarlo. Hasta que no se ha ratificado, el presidente ha podido negociar y ha podido firmar lo que le ha venido en gana. Pero el Senado lo tiene que ratificar. Algo similar sucede con los aranceles, que también están sujetos, dependen del presidente, pero también están sujetos a infinidad de condicionantes parlamentarios. El presidente, en principio, no tiene poder para imponer aranceles de manera unilateral. Si la aprobación previa del Congreso. Pero eso sí, puede influir mucho en la política arancelaria, que en cierta medida es una política exterior. Es la forma parte de la política exterior de un país. Puede, por ejemplo, negociar acuerdos comerciales de la misma manera que puede negociar acuerdos todo tipo de tratados internacionales. Puede negociar un acuerdo comercial con disposiciones arancelarias dentro de este acuerdo. Pero estos tratados, como os decía antes, necesitan pasar por el Congreso, que también los pueden vendar. Es decir, que pueden no quedarse entre medias. No tirarlo, ni tampoco aceptarlo, sino pasarlo después de haberle metido unas ciertas modificaciones. Bajo ciertas circunstancias, cuando el Congreso otorga al presidente una autoridad que se llama Trade Promotion Authority, que es Autoridad de Promoción Comercial, más o menos, el presidente puede negociar acuerdos comerciales que luego se votan en el Congreso sin posibilidad de enmiendas. Es decir, se lo pueden tirar a la cara o aprobarlo, pero no pueden enmendárselo. Otra prerrogativa que tiene el presidente de Estados Unidos, y Donald Trump en su primer mandato la hizo muy famosa porque escenificaba siempre que podía a través de redes sociales. Su firma se hizo famosa en todo el mundo. Son las famosas órdenes ejecutivas, que se firman en el escritorio Resolute del despacho VAL, con una carpeta, un cartapacio de cuero, todo muy bien, muy aparente, y que se encargaba Donald Trump de mostrar a las cámaras, a los fotógrafos y a las cámaras de televisión para que se viese lo que acababa de firmar. Permitía hasta que los fotógrafos se acercasen para que capturasen el detalle de lo que estaba escrito. Bien, estas órdenes ejecutivas son una prerrogativa presidencial. El presidente puede valerse de ellas para imponer aranceles en situaciones muy específicas, eso sí. Por ejemplo, si afecta a la seguridad nacional. Eso sería una excepción. Esto no necesita ser aprobado por el Congreso. Pero, eso sí, los congresistas se reservan la capacidad de revisar este tipo de aranceles de seguridad nacional y anularlos incluso si reúnen la mayoría suficiente. Es decir, quedan aprobados en el acto tan pronto como el presidente ha echado la firma, pero el Congreso los puede vender y, sobre todo, los puede derogar. Para que veáis lo limitado que está el presidente de Estados Unidos cuando se dice, ¿no es el hombre más poderoso del mundo? Pues quizá el mundo lo sea, pero en su propio país, como veis, no tiene más que limitaciones. Otra posibilidad que le queda es la de imponer aranceles temporales para, qué sé yo, proteger, por ejemplo, a cierta industria nacional o de un daño seguro que va a ser y tiene que intervenir el presidente rápidamente y no hay tiempo de reunir a la Cámara y de tramitar esto. Ya sabéis, los trámites parlamentarios en Estados Unidos son tan largos como en cualquier país. Es decir, se pueden demorar durante meses sin ningún problema. Así que esto es una posibilidad que tiene, pero es temporal. Esta amenaza tiene que promenir de un daño exterior, se entiende. Pero esto también está sujeto a la revisión del Congreso. Como vemos, es en el exterior donde el presidente de Estados Unidos tiene mayor radio de acción. Esto os lo he explicado muchas veces aquí en la contracrónica, que los presidentes de Estados Unidos se vuelcan tanto en la política exterior porque la política interior no tiene mucho que hacer. Evidentemente tienen capacidad, pero muchísimo menos. Ahí sí que van contrapesados, no solo ya por el Congreso y el Senado, sino además, por supuesto, por la justicia siempre y también por los Estados Federados. Es decir, que en el exterior tienen mayor radio de acción y mayor capacidad de decisión. Por eso, todos los presidentes procuran, especialmente ya con su legado, sacar pecho ahí. En cuestiones exteriores, militares y comerciales. Ahí tienen menos obstáculos para actuar. Unas que no tengan, ya habéis visto, hemos pasado muy rápido por esto, pero tienen menos. Pues bien, tanto en 2016, como este año, uno de los temas de campaña de Donald Trump, sus temas favoritos, fue este del comercio y de los aranceles. A Trump, por lo que sabemos, y a ver, en 2016 o 2017 se podía hablar de Donald Trump en condicional. No sabíamos realmente qué era lo que iba a hacer, pero es que ahora ya sí. Estamos en 2024, casi 2025. Va a empezar su segundo mandato. Trump ha gobernado durante cuatro años. En fin, o se ha convertido en una nueva persona o si no ya sabemos por dónde va a ir. Además, que si nos fiamos en lo que hizo y dijo durante la campaña electoral, pues no va a cambiar gran cosa. A Trump no le gusta mucho el libre comercio internacional, esa es la verdad. Ya que entiende, y esto lo ha explicado muchas veces, que Estados Unidos, que es injusto para Estados Unidos, que Estados Unidos importa mucho y exporta poco, y que eso supone un coste para los productores locales, para los fabricantes estadounidenses. Y que, claro, no puede ser, porque hay que renegociar todos los tratados comerciales y, en muchos casos, simplemente los del extranjero hacen competencia desleal con los estadounidenses y que Estados Unidos ha sido muy generoso. Esto viene diciéndolo desde históricamente, ha sido muy generoso y es cierto, especialmente en los últimos 60-70 años, Estados Unidos ha tenido unos aranceles especialmente bajos en comparación con otros periodos de su historia. Pues bien, hace unos días prometió que tan pronto como asuma el cargo, 20 de enero, recordadlo, estamos a 27 de noviembre, como os decía, menos de dos meses que el mismo día. Es decir, ese mismo día 20, cuando termine el desfile ese que hacen desde el Capitolio hasta la Casa Blanca, que van andando por la Unión de Pensilvania, pues según llega a su despacho, que ya conoce, no hace falta que haga un tour por la Casa Blanca para saber dónde están las cosas. La conocen perfectamente porque fue su residencia durante cuatro años. Lo primero que va a hacer es sentarse en el despacho VAL y firmar una orden ejecutiva que va a ir de tema comercial. Va a imponer unas aranceles bastante fuertes a México, a China y a Canadá. México y Canadá son dos de los aliados más cercanos de Estados Unidos, son sus vecinos. El Estados Unidos continental solo tiene dos vecinos, uno al norte, que es Canadá y otro al sur, que es México, ya. Tiene fronteras marítimas en otras partes del mundo, pero la frontera terrestre. Además son fronteras larguísimas, solo la de México tiene 3.000 y pico kilómetros. También lo era con China, pero bueno, eso era previsible. Esto lo hizo a través de una publicación en su plataforma de redes sociales, que montó a raíz de la Astroizon 2021, a raíz de que le suspenderon la cuenta en Twitter, y que ahora ya con Elon Musk, con X, donde volvió hace unos meses, pues sí, publica cosas en X, pero sigue valiéndose de truth social, que podría haberlo llamado directamente Trump social, porque es la principal, por no decir única estrella que hay en esa red social, y que se ha convertido, como os decía antes, en lo más parecido a su portavocía. Pues nada, dijo ahí que en primer día de su presidencia firmará esta orden ejecutiva, que grabará todas las importaciones provenientes de México y Canadá con un arancel, ojo, no del 2%, ni del 3, ni del 10, con un arancel del 25%, que es una barbaridad. Todos los productos, ¿eh? Desde una caja de manzanas hasta un cargamento de neumáticos, pasando por un vehículo terminado, todo, unos circuitos, todo. Todo menos los productos ilegales, que ya sabéis cuáles son. Esos no tienen que pagar aranceles porque oficialmente no han pasado. Y en el caso de que pasen, pues los de comisa. Pero el resto, todo un 25%. Y luego, en una publicación separada, adelantó que impondría otro arancel, un arancel adicional en este caso, del 10%, a todos los productos que ingresan a Estados Unidos desde China. De nuevo, todos. No va por categorías. Aunque no especificó, eso sí, si ese gravamen se aplicaría desde el primer día en el cargo o se limitaría a firmarlo, pero que la fecha iba a ser otra. Es decir, que les iba a dar un tiempo para que se adaptase a lo que él pedía. Seis meses. Bueno, esta orden ejecutiva entrará en vigor el 1 de septiembre, si ya puedo derogarla en el caso de que me hayan hecho caso. Con México y Canadá, la relación es muy intensa. La relación personal, bueno, humana, comercial, cultural, es muy intensa. Con China, la relación comercial lo fue más en el pasado, pero todavía sigue siéndolo. Ese arancel se sumaría, ese 10%, se sumaría a los aranceles ya existentes que Estados Unidos ya han puesto a los productos chinos en tiempos de Trump y de Biden. Es unos cuantos desde el año 2017. Pero claro, con México y Canadá es distinto, porque ahí, ya digo, el comercio es muy voluminoso, por razones fáciles de imaginar. Estados Unidos solo hace frontera con esos dos países y las relaciones con ambos son muy fluidas. De hecho, desde el año pasado, China ya no es la principal fuente de importaciones de Estados Unidos. Es México. México ha ocupado su lugar. Esto comenzó en 2018, cuando Trump empezó a decretar una serie de aranceles a muchos productos chinos importados y poco a poco, ha ido a México ocupando su lugar. Aunque eso sí, no lo ha ocupado por completo. Todos estos aranceles que le puso Trump y después Biden a China, que le han ido poniendo a lo largo de los últimos años a distintas categorías, vamos, que han hecho del comercio entre China y Estados Unidos un auténtico campo de minas. Lo cierto es que cuando se tomó la decisión era para reindustrializar a Estados Unidos, para bajar un poco la factura de importaciones de la economía estadounidense, que era muy alta, para que se recrease nuevo empleo, se abriesen fábricas y todo esto. Empleo, la verdad, es que más no se puede crear en Estados Unidos porque todo el que quiere trabajar tiene trabajo. El hecho es que no frenaron la demanda estadounidense de productos provenientes del extranjero, todo lo contrario. Muchos artículos de eso simplemente encuentran otras formas de entrar al país. Esa es la realidad. Las importaciones estadounidenses de bienes alcanzaron los 3,1 billones de dólares en 2023. 3,1. En el año 2017, cuando llegó Donald Trump al poder, era de 2,3. Es decir, subió casi un billón de dólares. Lo que hicieron muchas empresas que importaban desde China, y esto ya lo comenté yo en un programa aquí hace un montón de tiempo, cuando, pues de esto en la época anterior del mandato anterior de Trump, vamos, y bueno, si es tan fácil como mover la fábrica de Shenzhen a una ciudad de Vietnam, baja, ¿no? Y ya, y exportas desde Vietnam. Pues lo que pasó en muchos casos fue exactamente eso. Muchas empresas que exportaban desde China, pues trasladaron la producción a México, a Vietnam, a Malasia. El año pasado los productos procedentes de China representaron solo el 14% de todos los bienes importados, que es el porcentaje más bajo, pues de las últimas dos décadas, que es muy poquito para que nos hagamos una idea. En el año, tengo aquí el gráfico, en el año 2018 China, el 21% de todas las importaciones venía de China. Ahora estamos en el 13,59, no llega al 14. Y antes de eso, pues rondaba siempre el 21, el 22, el 20, más o menos, para que nos hagamos una idea. La caída ha sido considerable. Pero muchos de los productos que llegan de fábricas de México o de Vietnam incluyen, por supuesto, componentes originales de China. Es decir, que en México o en Vietnam simplemente ensamblan el producto final y se exportan a Estados Unidos con la etiqueta de Made in Vietnam o hecho en México. Un producto como una manzana, la verdad es que pocas veces, a no ser que sea, que lleva más, porque ha habido que ponerle pesticidas, etcétera. Pero un lapicero, que es la cosa más sencilla. Un lapicero incorpora distintos productos, no solo la madera, también necesita la mina. Bueno, en caso de que le pongamos goma, la sujeción de la goma, eso puede ser fabricado en distintas partes. Si estoy hablando de un lápiz, que es la cosa más sencilla del mundo, pues imaginemos que sea un teléfono o cualquier cosa más complicada, ¿no? Y hoy, pues prácticamente todos los bienes, especialmente los electrónicos, pues tienen infinidad de componentes. Bien, todo esto Trump y su equipo lo saben a la perfección. Así que se han escudado en que esos aranceles seguirán vigentes. Son unos aranceles especiales y finalistas. Es decir, que se los va a aplicar por una razón concreta. Seguirán vigentes mientras sigan entrando en Estados Unidos, inmigrantes y fentanilo procedente de México y de China. Dijo textualmente que esos aranceles estarán ahí mientras se mantenga esta invasión, utilizo el término invasión, de inmigrantes y fentanilo. Lo de los inmigrantes todavía podríamos utilizar el término invasión, al menos entre comillas, pero el fentanilo, caray, ni que el fentanilo tuviera patas, ¿no? Es curioso, pero tanto unos como otros, es decir, los inmigrantes y el fentanilo no entran por las manos, sino por las buenas. La economía estadounidense depende de mano de obra inmigrante. Los inmigrantes van para allá porque encuentran trabajo, si no lo guían, obviamente. Y si encuentran trabajo es porque la economía lo demanda. Y respecto al fentanilo, pues qué decir, ¿no? Estados Unidos, los estadounidenses demandan muchísima droga. No solo fentanilo, sino muchas más. Pues bien, Trump quiere por enésima vez poner puertas al mar y por enésima vez fracasará. Y no digo Trump, cualquier presidente de Estados Unidos. Luego, en el caso de México, de México y Canadá, hay un problema añadido, un problema que se llama T-MEC, que es, es decir, el tratado este de México, Estados Unidos y Canadá, que vigor es de hace ya cuatro años y pico, desde julio del año 2020. En este tratado, los tres firmantes se reservaban la posibilidad de imponer aranceles de forma bilateral por causas de fuerza mayor. Esto evidentemente se tendrán que acoger. Como os decía antes, el presidente, para imponer aranceles sin autorización del Congreso, necesita una justificación especial de seguridad nacional, de peligro cierto para los productores nacionales, justificación económica, comercial. Pero, claro, no ha quedado claro cuál de ellas piensa invocar. Trump con sus vecinos, no con China, sino con México y con Canadá. Seguramente sea la de seguridad nacional, quizá. Como os decía, Trump culpa a estos dos países y a China de no hacer lo suficiente para detener el flujo de drogas e inmigrantes hacia Estados Unidos. Pero bueno, eso, aparte de agriar las relaciones entre Estados Unidos y sus dos únicos vecinos fronterizos, limítrofes, terrestres, esto tendrá consecuencias. El gobierno canadiense tuvo que recordar, tan pronto como puso esto en truth Donald Trump, que importa más de Estados Unidos que de China, Japón, Francia y el Reino Unido, juntos. Y que exporta a Estados Unidos en torno al 60% de todo el petróleo que Estados Unidos trae de fuera. En México han dicho que tomarán medidas recíprocas, vamos, represalias, aunque ahí lo tienen difícil. En 2022, México exportó bienes y servicios a Estados Unidos por valor de 420.000 millones de dólares. Pero sus importaciones de Estados Unidos no llegaron ni a los 300.000 millones. Ese año, 2022, hace dos años, el 77% de todas las exportaciones mexicanas fueron a parar a Estados Unidos. 77%. Pero solo el 55% de las importaciones mexicanas vinieron de Estados Unidos. Con Canadá pasa algo similar. En 2022 importaron de Estados Unidos por valor de 300.000 millones de dólares. Pero exportaron por valor de 450.000 millones de dólares. Vamos, que como veis con los números, ambos países tienen un gran superávit comercial con Estados Unidos y un considerable déficit con China, si miramos lo que canadienses y mexicanos exportan a China e importan de allí. En Canadá hay elecciones dentro de poco, relativamente poco, dentro de 11 meses, son en octubre del año próximo. Y ahí probablemente se produzca un cambio de gobierno, porque los liberales de Justin Trudeau lo tienen difícil para volver a ganar. Los conservadores en todas las encuestas desde hace ya tiempo van por delante. En México hubo elecciones este año. En fin, en octubre juró el cargo Claudia Sheinbaum que tendrá que gestionar ella el segundo mandato de Trump. Es de prever que no se ponga tan brava con él como se puso hace un par de meses con el rey de España, que por cierto no le ha hecho nada, mientras que Trump siempre que puede sacude a los mexicanos, porque los desprecia profundamente, entre otras cosas. Los partidarios de los aranceles por supuesto están encantados. Vienen a decir que esto demuestra que Trump está tomándose en serio lo que promotió durante la campaña electoral, que hay que fiarse de él y que eso significa que otras partes de las promesas electorales, otras promesas también las va a cumplir. Otros, en cambio, pues han dicho lo que ya se dijo entonces, que al final los aranceles lo único que hacen, nos ponga quien los ponga, es aumentar el precio de muchas cosas que compra la gente común. Es decir, que al final el recibo, el boleto de Walmart o de Costco o de cualquier supermercado, pues va a subir. Nada más. Es decir, si vas a recortar impuestos, pues una de las mejores maneras de recortar impuestos es quitar los impuestos en la frontera, los aranceles. Eso sí, respecto a México, si Sheinbaum decide ponerse brava, puede presionar a Trump con la inmigración. Bueno, con la inmigración y con la droga. Lo de la inmigración es más fácil, menos problemático. Y además se lo han hecho desde Centroamérica. El miércoles pasado, una caravana de unos 1.600 emigrantes, la mayoría de ellos provenientes de Venezuela, de Honduras y de Guatemala, salió de la ciudad de Tapachula. Esto está en Chiapas, justo en la frontera de México con Guatemala. No sé si recordáis, hace unos años estas caravanas, pues están volviendo. Los emigrantes van con destino, están en marcha ahora mismo. Van con destino a Estados Unidos, a la frontera estadounidense y, según parece, dijeron que decidieron tirar hacia el norte y llegar a la frontera antes de que Trump jure el cargo en enero. Bueno, esta es la sexta caravana que ha salido del sur de México desde principios de octubre. Es decir, desde que Sheinbaum llegó al poder. Hasta ahora, las cinco caravanas que han llegado, que han salido, todavía no han llegado. Ninguna de ellas. Ya veremos qué pasa si alguna termina por estamparse contra la frontera. Recordad lo que sucedió hace unos años, coincidiendo con el primer mandato de Trump. Las autoridades mexicanas, o sí, de López Obrador en aquel entonces, disolvieron todas las caravanas antes de que llegasen al centro de México. Sheinbaum puede poner a jugar eso a su favor, pero eso sí, no lo sabemos todavía. Con el tema de la droga es más difícil, ya que muchos empatizan con esta pobre gente que cruza México para llegar hasta la frontera y que además son víctimas en el camino de todo tipo de abusos. Pero claro, nadie empatiza, como es normal, con los narcotraficantes. Desde México entran todo tipo de drogas, pero la que más preocupa en Estados Unidos es un opioide muy potente llamado fentanilo, que está haciendo auténticos estragos en aquel país. En China se producen los productos químicos necesarios para fabricar esta droga. Esos productos químicos, conocidos como precursores, lo que hacen los chinos, bueno, los chinos, los comerciantes chinos o los fabricantes chinos, es enviarlos a los cárteles del narcotráfico de México, que ya producen al fentanilo el producto final y luego lo pasan, ya se las apañan para pasarlo por la frontera. El gobierno de Estados Unidos lleva años acusando a China por no hacer lo suficiente para impedir estas exportaciones a México. Bueno, exportaciones entre comillas, porque oficialmente no figuran como exportaciones, pero de facto se exportan. La partida, como vemos, es a tres bandas. Faltería una cuarta, que es la Unión Europea, que también disfruta un generoso superávit comercial con Estados Unidos. De esos aún no ha dicho nada. Quizás se reserva la bala de oro para la Unión Europea, no lo sabemos. Pero vamos, todos dan por seguro que elevará los aranceles transatlánticos, algo que ya ha puesto de los nervios a los alemanes, que en 2022 exportaron bienes a Estados Unidos por valor de 155.000 millones de dólares y solo importaron por valor de 70.000 millones de dólares. En Europa ya se están poniendo la venda antes de que les arrojen la pedrada. Ahí no pueden decir nada de inmigrantes ni de drogas. Bastará entonces con decir que de Europa se importa mucho y se les exporta poco. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Carmelo, que es de Logroño y que nos habla de un accidente aéreo que tuvo lugar en Lituania hace un par de días y que involucró a un avión español. Hola, Fernando. Quería comentar contigo acerca de la noticia que a mi juicio ha pasado un poco desapercibida o quizá se le ha dado menos importancia de la que yo creo que tiene. Es el accidente del avión de carga de Swifter en Lituania, al aterrizar en el aeropuerto de Vilnius. Swifter es una compañía plenamente española, 100% española. Lo que pasa es que trabajaba, con uno de los tantos contratos que tiene, trabajaba para DHL, pero tanto el avión como parte de la tripulación eran españoles. Sí que se ha hecho en los titulares y en la noticia de prensa, en el resto de la noticia se hacía referencia a que el piloto que ha muerto es español. Y eso es lo importante, que es lo más triste de todo, que ha habido una pérdida humana, pero creo que políticamente, al menos, que aparte de que el piloto es español, que la compañía es española, tiene su importancia. Sobre todo por el contexto, por los antecedentes que tiene en los últimos tiempos de DHL, de sabotajes que ha tenido, sabotajes relacionados con Rusia, en que Rusia está implicada, ¿vale? Sabotajes en la carga. Y también por el historial de Swifter, que es una gran empresa, con contratos desde hace muchos años, con contratos, trabaja, carga, lleva la carga en Europa, norte de África. Recordemos un triste accidente que tuvo hace unos 10 años aproximadamente, que un avión suyo, que se cayó en el desierto y fue trágico de verdad. No sé, por poner una comparación, cuando, todos recordaremos hace también, yo creo que fue hace 10 años, cuando un avión de Malaysia Airlines, un triple 7 creo que era, que volaba de Ásterdam a Kuala Lumpur, fue derribado. Todo indica que fue derribado por Rusia cuando atravesaba precisamente el cielo o espacio aéreo ucraniano. Y fue derribado. Iban, no sé, pues entre los 300 pasajeros, estoy mirando por aquí, 192 en concreto eran holandeses, ¿vale? Holanda desde entonces, esto lo tiene muy grabado a fuego. Tan grabado a fuego que han sido los principales promotores e impulsores de las sanciones de la Unión Europea hacia Rusia, después de la invasión de Ucrania. No solo eso, sino que es de las países, yo creo que en proporción es el que más está colaborando dentro de la Unión Europea al abastecimiento de armamento de Ucrania. Por ejemplo, un dato increíblemente significativo es que ha destinado, ha donado 24 cazas F-16, un avión extraordinario de combate a Ucrania, ¿vale? En comparación con lo que han hecho otros países como España, pues yo creo que no hay color, ¿vale? Eso es dar una respuesta. No sé si a ti esto te ha pasado lo mismo al ver esta noticia, si crees que es una noticia que hay demasiadas incógnitas todavía y que... Pero sí que me parece significativo que no se dé importancia, de hecho, que es una compañía española. O sea que, por lo menos, la que ha tenido el accidente es una compañía española y que habría que estar atentos, no por el accidente es una desgracia en sí que le puede pasar a todo el mundo, sino porque las consecuencias que pudiera tener si efectivamente se ha tratado de un sabotaje de la inteligencia rusa. Pues nada, un saludo y, bueno, que me gustaría conocer tu opinión si crees que compensa. Pues sí, Carmelo, se ha hablado muy poco de esto, a pesar de que la aerolínea, que es Swifter, es española. Y ojo, no es una aerolínea pequeña, ¿eh? Tiene más de 40 aviones y está especializada en carga. Bueno, cualquiera que pase por el aeropuerto de Madrid puede ver sus aviones en las inmediaciones de la terminal de carga, son los aviones blancos, que la terminal de carga está junto a la terminal 1. Los de Swifter también tienen otra aerolínea pequeña de pasajeros, llamada Webfly, que operan baleares. Realizan vuelos entre las islas con aviones ATR de estos délices, un poco lo que hace Vinter o Canary Fly en Canarias. Pero vamos, su principal actividad es de carga y ahí parece que son importantes. El avión siniestrado es un 737, versión carguera, con treinta y tantos años a sus espaldas. A ver, esto es relativamente normal. A menudo cuando un avión ha cumplido su vida útil como avión de pasaje, se convierte en avión de carga. Por eso es común ver modelos antiguos, como el 757, o el A300, o el MD-11. Bueno, hasta hace muchos aún se veían algunos DC-8 cargueros volando para estas compañías convenientemente remotorizados. Bueno, pues los pasan a, los convierten en aviones de carga. Así que este 737 quizá, no lo sé, pero quizá en el pasado no se fabricó como avión de carga, sino como avión de pasajeros y se reconvirtió. Por eso tenía treinta y tantos años. El accidente fue de madrugada, eso de las cinco de la mañana, y no sabemos muy bien lo que ha pasado. El avión salió de Leipzig en Alemania y llevaba paquetes hasta Lituania. Pero el piloto no informó de anomalía alguna a bordo. Se aproximaba al aeropuerto de Vilna y se estrelló. Pudo ser un fallo humano, fallo técnico o un atentado, es decir, que algo explotase en la bodega y el avión se fuese a tierra directo. Las autoridades lituanas no descartan que estén los rusos metidos en el ajo. El aeropuerto de Vilna está muy cerquita de, bueno, Vilna está muy cerquita de la frontera, de la frontera llorrusa. Está solo, lo he ido a medir con Google Maps, porque sabía que estaba cerquísima, 28 kilómetros en línea recta desde las pistas del aeropuerto hasta la frontera con Bielorrusia. La frontera con Bielorrusia es decir lo mismo que la frontera rusa. Los lituanos están investigando qué ha pasado con el avión, pero vamos, no eliminemos que pudieron hacerle caer ya que hace solo unos días se produjeron unos incendios repentinos en unos paquetes almacenados en las instalaciones de DHL en Leipzig. Pero bueno, ya sabes que en España no hay demasiada cultura de la defensa. Se tiende a pensar que estas cosas no pueden pasar porque nosotros no nos hemos metido con nadie y no, no es así. España está lejos de ser un país neutral. Está alineada estratégicamente en la OTAN y eso tiene consecuencias. Bien, seguimos con Pablo que pregunta por una ley recién aprobada que agiliza los desahucios. Le sigo desde hace ya tres años e incluso en estas últimas semanas me ha animado a intentar verle en directo. Y bueno, quería traerle una noticia de hace ya dos semanas. En las que se aprobó una ley, la Ley de Eficiencia de la Justicia, con los votos a favor de muchos partidos políticos, entre ellos algunos votos incluso del Partido Popular y los votos de Bildu. Pero el grueso de esta ley es que al parecer incluye una enmienda del Partido Nacionalista de Tabasco en la que al parecer se acelerarían los procesos de ejecución de alzamiento de personas por impago del alquiler o por ocupación. Supuestamente esto se aceleraría el proceso de desahucio y de recuperación de las viviendas que susurpen o que se hayan alquilado y el inquilino se ha dedicado a no pagar. Pero el problema está en que creo que esto no va a solucionar nada porque el problema principal de este tipo de casos es que la justicia actúa de forma lenta. La cuestión principal realmente, y yo creo que en este caso es así, de la inseguridad jurídica en España respecto a la vivienda no es realmente el hecho de que no se ejecute un más o menos plazo. El problema es que la justicia de por sí es lenta y eso de por sí ya genera una inseguridad jurídica en todos los ámbitos de la vida económica e incluso personal de los ciudadanos. Y nada, quería traer esto a colación porque básicamente estamos viendo que incluso partidos como Vox que aprueban liberación de tarras, pues Bildu aprobó una ley en la que hay una enmienda que permite acelerar los procesos de desocupación. Bildu votó por error esa ley según parece y luego se disculpó. La ley en cuestión se aprobó en el Congreso de los Diputados y no es más que una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal. La propuesta partida del PNV y consistía en añadir los delitos de usurpación de morada, que está tipificado en el 245 del Código Penal, y de allanamiento de morada, que es el 202 del Código Penal, para que ambos pasen a tramitarse en los juicios de procedimiento abreviado. Los juicios rápidos, vamos. Votaron a favor el PP, Juntos per Cataluña, UPN y Coalición Canaria. Vox se astuvo, por no votar con Junts y con el PNV. Luego el PSOE, Sumar, Podemos y el BNH votaron en contra, y los de Bildu y también los de RC votaron a favor, pero según dijeron después fue por error. Pero vamos, ya veremos si esto se traslada a la realidad, porque la justicia está completamente saturada, y eso genera, como bien dices, lentitud y la lentitud de inseguridad jurídica. Bien, vamos ahora con Juan Manuel, que nos habla de Iker Jiménez, del que decíamos el otro día, este lunes, Rubén Arrancillo, que se había convertido en uno de los enemigos del gobierno. Mediáticamente, junto con Pablo Motos, el enemigo público número uno del gobierno. Hola Fernando, ¿cómo estás? Mira, quería hacer un aporte respecto a esto que hablabais el otro día, Rubén y tú, ayer, de hecho, del tema de Víctor de Aldama y de cómo les han dado de palos a un par de cabezas visibles como son Pablo Motos y Iker Jiménez. Yo, la verdad, es que no sé nada prácticamente de Pablo Motos, nunca he tenido especial interés por él, pero por Iker Jiménez sí. Y quería compartir con vosotros un par de puntos, porque yo creo que como Iker Jiménez viene de un mundo así muy de nicho, del tema del misterio y tal, a mucha gente se le pasa que esto ya le iba a los que consumimos, con los que vemos los programas y hemos escuchado los programas de Iker Jiménez y tal, sabíamos todos que esto le iba a pasar, lo que le ha pasado con la dana, los palos que le han dado, esto le iba a pasar ya, se veía viendo desde el corona. Y nada, quería compartir vosotros por qué. Lo primero era simplemente deciros que el programa Este Cuarto Milenio, que lleva ahora 20 años en la tele, que es una pasada, es el programa, si no estoy yo confundido, más longevo de la televisión comercial en España. Más que Cuarto Milenio creo que son Saber y Ganar, Documentos TV, pues no sé si será la noche temática, informe semanal, pero es que esos son de la 1 y de la 2, o sea, no son programas que compitan, o sea, dato interesante. Y un poco los que seguimos Cuarto Milenio, pues supongo que habrá gente que sigue Cuarto Milenio porque son misterios, por los fantasmas y tal, pero ahí, a pesar del nicho ese, lo rompedor que trajo este programa es que habla de misterio bastante más amplio. Yo diría que no es tanto de misterio, habla de temas curiosos, ¿vale? Y es la razón por la que yo lo sigo viendo a día de hoy, después de 20 años. Se habla de ciencia, ciencias de vanguardia, digamos, ¿no? De astronomía, de medicina, de sociología, yo que sé, temas como geopolítica, no sé, antropología, historia, se habla de muchos temas muy interesantes, ¿vale? Y lo que tienen todos esos temas en común es que llaman la curiosidad, que tienen ángulos que no son del todo conocidos, ¿no? Y eso es una cosa que, bueno, Iker Jiménez, a través del Cuarto Milenio, y antes él ya hacía en la cadena ser el programa este de Milenio 3, en la radio, pues venía trayendo la audiencia, ¿no? Y parece ser que nos gustaba bastante. Bueno, ¿qué ocurre? Que dentro de esos contenidos, siempre hizo un contenido, siempre se hizo una minisección, en Cuarto Milenio se sigue haciendo, de hecho, que son las noticias, son las noticias del misterio, y ahí tratan unas píldoras, es como 5 o 10 minutos, cuentan un poco así, noticias que han pasado esa semana, bastante bizarras, ¿eh? También hay que decirlo. Pero bueno, a veces salen cosas que son curiosas, pues yo que sé, un nanorobot que ha inventado esta empresa, esta inteligencia artificial que no sé qué, y entre esas noticias, en diciembre de 2019, sacaron, es que lo recuerdo perfectamente, esto está a la vista, lo puede ver cualquiera en la página esta de mi tele de Mediaset, te vas al programa Cuarto Milenio, te ves los programas entre diciembre de 2019 y febrero de 2020, y se puede comprobar esto, esta cronología que estoy contando yo de cómo se sabía que le iban a dar, pero bien. Y el caso es que trajeron en esas noticias, en esas píldoras, un virus que estaba empezando en China en diciembre de 2019. Vuelve a salir un par de veces más, o al menos una vez más, en esas píldoras en enero. Y ya a finales de enero, no sé si fue finales de enero, principios de febrero, le dedican, dentro del programa de Cuarto Milenio, se suelen tratar dos o tres temas centrales, a veces son dos, a veces tres, a veces hacen programas monotemáticos, y ya le dedicaron uno de esas tres partes, ¿no? Del programa, es como una especie de documental con una terturia, y se le dedicó ese tiempo a lo del corona, ¿vale? Antes de que pasase lo de Italia, si no estoy equivocado. Luego se hizo un segundo programa donde ya estaba pasando lo de Italia, y era la época que en España todo el mundo estaba diciendo que no pasa nada, que no sé qué, que las mascarillas, y de hecho, ese programa lo ves ahora y se te ponen los pelos de punta, este programa de tablo creo que es de febrero de 2020, porque hasta un colaborador que estaba en esa mesa de debate con Iker Jiménez en Cuarto Milenio, dijo, oye, ¿qué va a pasar con el papel higiénico? ¿Qué va a pasar con los medicamentos? ¿Con las mascarillas? O sea, es que se adelantó un mes a lo que iba a pasar el tío. Pablo Fuentes se llamaba ese colaborador. Y bueno, el caso es que de ahí cerraron el programa, porque vino el confinamiento, y vuelven a abrir en septiembre de 2020 con este programa que comentabais Rubén y tú, donde le han dado los palos, se llama Horizonte. Horizonte es un programa que les da la cadena 4, Mediaset, para ya que hablen solo del coronavirus, del origen, de todo eso. Creo que el primer programa se llamó Origen y el segundo Horizonte o algo así, ¿no? Y ya se quedó con el nombre de Horizonte, y el primer año o dos años se han tratado sobre el coronavirus, pero luego han ido expandiendo estos dos últimos años hacia temas de más actualidad. De ahí viene que traten temas como la guerra de Ucrania, la Dana, etcétera. ¿Qué ocurre? Que ya, cuando sacaron ese programa del cuarto milenio, les dieron de palos por todos los lados. Pero claro, como tuvieron razón, no sé, nadie pudo decir nada, creo yo, no sé, ahí quedó el tema. Y bueno, esto es simplemente la razón por la que yo creo que es que esto se vea venir, que le iba a caer una... En cualquier momento estaba en el objetivo ya de hecho de este gobierno, del de Pedro Sánchez, desde que pasó ese programa que te cuento del Corona. Como curiosidad, este domingo, Iker Jiménez comentó, al final el programa siempre hace como un pequeño comentario, y comentó, esto no lo había contado nunca al hombre, por qué dejó de hacer el programa este de la cadena SER, el milenio 3 famoso. Era algo muy curioso porque él dejó de hacer el programa cuando estaba en máximos de audiencia en la radio, y ha contado ahora qué es, porque uno de esos temas de contenido general curiosos que él trató, que no era de misterio tradicional, fue el tema del ébola. No sé si te acuerdas cuando pasó toda la historia esta del perro Excalibur, no sé si fue en el 12 de octubre, o en un hospital de estos de Madrid que pusieron en cuarentena una planta, murió un religioso, bueno, toda aquella historia. Pues Iker Jiménez habló de aquel tema, habló en Cuarto Milenio y en Milenio 3 en la radio, y ha contado ahora, 10 años después, que la razón por la que se fue es porque cuando trató ese tema, alguien de la cadena SER le dijo, oye, esto es muy sensacional. Le debieron dar un toque, y desde ahí el hombre se fue. Así que nada, es curioso, le han dado con el ébola, con el corona, y ahora con el tema de la dana, y probablemente más que le den, porque parece que sigue gustando bastante. Nada más, perdón por la extensión. Un abrazo. Pues, como comentaba el otro día, Juan Manuel Yorúca ha sido seguidor de Iker Jiménez. El tipo de programa y de contenido que hacía no me interesaba mucho, ya que, bueno, siempre ha girado en torno al mundo del misterio, que no es un contenido muy de mi gusto. Evidentemente a Iker Jiménez le conozco desde siempre, porque es un periodista que tiene renombre desde hace por lo menos 25 años. Siempre ha estado muy vinculado a este mundillo del misterio, de los ovnis, etc. Es un tipo de periodismo muy de nicho, como bien has comentado, con una serie de profesionales muy reconocibles, que con internet, por cierto, ha entrado en una auténtica edad de oro. Lo que ha hecho Iker Jiménez en los últimos años es diversificar la oferta. Es decir, mantener el oído pegado a la audiencia para saber qué era lo que quería y actuar en consecuencia. Bueno, esa es la razón por la cual Horizonte ya no es propiamente un programa de misterio, sino más de actualidad. Actualidad un tanto peculiar, con invitados polémicos, con un mensaje que se sale de lo habitual y todo con cierta espectacularidad televisiva. Mientras se mantenía el margen de asuntos políticos comprometidos, es decir, de meterse con Pedro Sánchez, pues era inofensivo. Se consideraba que Iker Jiménez era inofensivo. En el momento en el que se ha metido en temas políticos, más ahora en España, según está la cosa, pues ha ido a por él. Pero bueno, la campaña salvaje contra Iker Jiménez y su programa ha sido por lo de las inundaciones en Valencia. Antes se le atacaba, pero no con la furia que se le ha atacado este último mes. Ha sido una campaña inclemente. Necesitaban a alguien en quien concentrar los presuntos bulos y pensaron que era perfecto, ya que él es famoso por tratar temas relacionados con el misterio. No sé, seguramente también pensaban que no se iba a defender, pero sí que lo hizo. Y eso provocó que se recrudeciese la campaña contra él. Bien, vamos a terminar ya. Vamos con Pizarro, que nos habla de la guerra de Ucrania y de cómo los dos contendientes están agotados. El mapa ucraniano, el censo ucraniano y el PIB ucraniano indican que lo que se acerca no es una mesa de paz, sino de capitulación. El drama económico de la posguerra, Rusia lo tendrá que gestionar desde la victoria y con un ejército afinado que oteará su entorno con ojos rapaces, sabedor de que la OTAN y China no quieren líos. Un cuero saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy. Estamos a miércoles 27 de noviembre. Mañana es jueves 28 y estaré de vuelta con vosotros, con invitados, por cierto. Pero no os digo quién será y quiénes son para que mañana acudáis raudos a escuchar la contra. Hasta mañana. Gracias.